¿Qué es la sucesión de la justicia? Números, letras, figuras, personas, animales, cualquier tipo de cosa ¿Sí? Bien Pero que siguen en un orden Así como acá dice, siguen en un orden ¿Sí? Veamos algunos ejemplos por acá Por ejemplo, acá observamos figuras, ¿cierto? Figuras Tengo un triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono ¿Y qué tiene que ver con sucesiones esto? Tiene mucho que ver Veamos el número de los lados El triángulo tiene 1, 2, 3 El cuadrado, 1, 2, 3, 4 Pentágono, 1, 2, 3, 4, 5 Hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Qué nos damos cuenta? Este tiene 3 lados 4, 5, 6 El siguiente que vendrá, tendrá 7 ¿Sí? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que hay un orden, ¿cierto? En el número de lados Hay una sucesión ¿Sí? A este tipo de esquema se le denomina una sucesión gráfica Donde tenemos prácticamente figuritas o imágenes ¿Sí? Ahora, en esta segunda parte observamos letras ¿Sí? A, C, E, G Pero, a ver, como que no se entiende mucho, ¿cierto? Que no nos damos cuenta Entre A y C hay una letra B Entre C y E también hay otra letra La D, ¿cierto? Entre E y G también hay otra letra La letra F O sea, que están Esta sucesión de letras está dejando una letra ¿Ok? ¿Sí? Dejando una letra Este tipo de sucesión se denomina sucesión literal ¿Ok? Ahora, por acá, veamos Observamos que hay números ¿Sí? Entonces ¿Cómo se está realizando esta sucesión? Notamos que Entre 1 y 3 hay una diferencia, ¿cierto? De 2 Entre 3 y 5 también hay una diferencia de 2 Entre 5 y 7 también hay una diferencia de 2 O sea 1 más 2, 3 3 más 2, 5 5 más 2, 7 7 más 2, 9 El siguiente número ¿Sí? Entonces también hay una sucesión, ¿cierto? Y este tipo de sucesión se llama Sucesión numérica, justamente Bien Ahora, veamos el siguiente conjunto Si tiene 2 ¿Ya? 2, 4, 6 y 8 es lo que nos dan Por acá ya lo tengo solucionado Y les voy a explicar cómo se hace ¿Sí? Por ejemplo 2, 4, 6, 8 Notamos que está aumentando, ¿cierto? Tenemos que ver ¿Cuál es la razón? Justamente el numerito que Habíamos hallado acá Era la razón ¿Ok? Bien Bien Entre 2 y 4 Hay un número 2 O sea 2 más 2 4, ¿cierto? 4 más 2 6 6 más 2 8 8 más 2 Es 10 Notamos que entonces Entonces, esto es una sucesión ordenada También, ¿cierto? Encontramos al siguiente numerito Y este numerito Que está constante sumando A estos números Se le denomina Razón ¿Ya? Bien Vamos a ver en esta parte Que las sucesiones Pueden ser de diferentes tipos Y las más conocidas Por ejemplo Las tenemos acá Son 5 ¿Sí? Entonces Sucesiones numéricas Por ejemplo Naturales ¿Ya? ¿Quiénes están acá? Los números naturales 1, 2, 3, 4 Hasta N números ¿Sí? Y están por acá 1, 2, 3, 4 Hasta el número N ¿Ya? Los números pares Por ejemplo 2, 4, 6, 8 El siguiente será el 10 El siguiente el 12 El siguiente el 14 Y así sucesivamente Tendrán esta forma 2N ¿Cierto? Bien Ahora Los números impares Los números impares Que justamente Vimos por acá 1, 3, 5, 7, 9 Eran los números impares ¿Cierto? ¿Sí? También son una sucesión ¿Sí? Tienen esta forma 2N menos 1 ¿Sí? N puede tomar cualquier número ¿Ok? Ahora Los números primos También son Una especie de sucesión Entre ellos ¿Aquí nos encontramos? El número 2 3 5 7 El siguiente el siguiente El siguiente será el número 11 Y así sucesivamente ¿Ya? Ahora Los cuadrados también El 1 Simplemente será 1 al cuadrado El 4 será 2 al cuadrado El 9 será 3 al cuadrado El siguiente será 16 Que será 4 al cuadrado Y así sucesivamente O sea Un número cualquiera N Al cuadrado ¿Sí? Bien Ahora Respecto a las sucesiones Vamos a encontrar Dos tipos ¿Ya? Sucesión lineal Y sucesión geométrica Las más conocidas ¿Sí? La sucesión lineal Es también llamada Como una progresión aritmética ¿Sí? Y se representa de esta forma Una P.A Que significa progresión aritmética ¿Sí? ¿Cuál es su forma? Por acá observamos La progresión aritmética Tiene esta forma Yo tengo un primer término ¿Sí? O el término 0 Primer término Segundo término Tercer término Hasta el término N ¿Sí? Puede ser décimo término Docevo término O etc ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que pasa acá? Hay una razón Entre este número Y este número Puede haber una razón ¿Sí? Por ejemplo Esta razón Puede sumar este numerito ¿Sí? Término 0 Más esta razón Nos saldrá este término Este término Más esta misma razón Nos saldrá este término ¿Sí? Ok Pero no solo pueden sumar Puede haber una resta también ¿Ya? ¿Sí? Entonces De esa forma es Una sucesión lineal ¿Y cómo determino por ejemplo Si yo quiero determinar El término doceavo por ejemplo Porque ya no voy a estar sumada Y sumando y sumando ¿Sí? El término cienavo por ejemplo De esta forma El término que yo quiero El término cienavo por ejemplo Es igual A esta razón Por el número que yo quiero determinar Por ejemplo El cien Más el término cero ¿Sí? El primer término que observamos acá ¿Sí? Y de esta forma podemos determinar Cualquier término ¿Ok? Ahora La sucesión geométrica También es conocida como Progresión aritmética Con las iniciales P A ¿Sí? Bien Entonces La progresión geométrica Es algo parecida ¿Sí? En este caso había un término cero En cambio en este caso De frente vamos O empezamos Del término uno ¿Sí? Término uno Dos Tres Hasta el término n ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá A este término Multiplicamos por una razón Y obtenemos este segundo término A este segundo término Multiplicamos por una razón Y obtenemos este ¿Sí? Acá sumábamos o restábamos Acá vamos a multiplicar O podemos también dividirlo ¿Sí? Incluso hacer una potencia ¿Ya? Bien ¿Y cómo determino por ejemplo Cualquier término? El término décimo Doceado O veinteado El término general ¿Sí? Y la sucesión geométrica Es de esta forma El término uno O sea este primer término Por esta constante Que es la razón Elevado A la n menos uno Que era n El término que yo quiero saber ¿Sí? Bien Vamos a continuar rápidamente Con la práctica Y bueno Yo había preparado Una pequeña práctica El cual ya lo he desarrollado ¿Por qué? Porque quiero que sea Bien rápido ¿Sí? Entonces En esta parte Tenemos una pequeña práctica Y justamente Les voy a llegar A sus casas ¿Ok? En donde tenemos Ocho preguntitos Bien Es bien sencillo En la práctica Nos van a decir Determina el número ¿Sí? Que sigue en las sucesiones O sea El número final Los piden Los finales ¿Sí? ¿Ok? Bien En la número uno Por ejemplo Nos dan un conjunto De tres números Uno Dos Y tres Nos van a pedir Este numerito Está vacío ¿Sí? Acá ya lo determiné Dos ¿Qué pudimos haber hecho En este caso Entonces? No pudimos haber sumado Ni multiplicado Porque cuando sumamos O multiplicamos Debería aumentar ¿Cierto? En este caso ¿Qué pudo haber pasado? ¿Pudíamos haber restado O dividido? ¿Cierto? Bien Primero empezamos Con la resta Entonces Para que 18 Llega a 15 ¿Qué número Pudo haber restado A este número? A ver 18 menos 3 Nos da 15 ¿Cierto? Pero verifiquemos Si 15 menos 3 Nos da 12 Y justamente Si nos da Entonces la razón En este caso Es menos 3 18 menos 3 Es 15 15 menos 3 Es 12 12 menos 3 Es 9 ¿Cierto? ¿Sí? Entonces Este numerito Es lo que nos piden En la pregunta ¿Ya? El término final El número 3 Es algo parecido ¿Ok? Y bueno Notamos que los números Están aumentando 2, 4, 8 y 6 Esto es lo que nos dan Inicialmente ¿Ya? Como están aumentando Pude haber sumado O multiplicado ¿Cierto? ¿Sí? Primero entonces Voy a intentar Con la suma Para que llegue a 4 Del número 2 Le habré sumado Más 2 2 más 2 4 4 más 2 ¿Me da 8? No ¿Cierto? Entonces no cumple El asunto A ver La multiplicación Para que llegue al 4 2 por 2 ¿Cierto? 2 por 2 4 4 por 2 8 Si cumple Entonces Entonces la razón Será el número 2 ¿Sí? 2 por 2 4 4 por 2 8 8 por 2 16 6 y 16 Y 16 por 2 Será 32 Es el número Que nos piden ¿Ya? En el número 4 Nos dan un conjunto De 3 números Recuerden que esto No está todavía 24, 12 y 16 Notamos que está Disminidiendo Pude haber restado O dividido ¿Cierto? ¿Sí? Entonces en este caso Si hubiera restado Primero ¿Cuánto hubiera restado Porque llega a 12? Un número 12 ¿Cierto? 24 menos 12 Me hubiera salido 12 Pero 12 menos 12 Me sale 6 No Entonces la división 24 entre cuánto Me da 12 24 entre 2 ¿Sí? Entonces 24 entre 2 Me da 12 2 entre 2 6 Si cumple Entonces 6 entre 2 Me saldrá 3 Entonces el término Al final es 3 Número 5 22, 18, 13 y 7 Es el conjunto De números Que nos dan Notamos que está Disminidiendo También ¿Sí? Ahora Para que llegue De 22 a 18 Lógicamente Difícilmente Yo hubiera hecho Una división ¿Sí? Porque son números Tan cercanos Que no puede haber Una división Entonces Lo único que pude Haber realizado yo Es una resta Entonces 22 menos ¿Cuánto me da 18? 22 menos 4 ¿Cierto? Ahora en el otro 18 menos 5 ¿Ya? ¿Está bien? 13 menos 6 ¿Ya? ¿Está bien? Pero Notamos Que acá hay un orden Miren Menos 4 Menos 5 Menos 6 Y en el otro Habremos quitado ¿Cuánto? Menos 7 ¿Cierto? ¿Sí? Este tipo de sucesiones También se pueden dar Hay un orden Menos 4 Menos 5 Menos 6 Y menos 7 Será el siguiente ¿Ya? Por lo tanto El término final Que nos piden Será El 0 Número 6 Entonces Nos dan un conjunto De 4 números Recuerden que eso no está bien 2, 4, 8 y 14 ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer Es ver La relación Entre estos números ¿Qué pudo yo haber hecho acá? Acá y acá A ver Para que aumente Pude haber sumado Por ejemplo 2 más 2 4 ¿Cierto? Acá también pudo haber sumado 4 más 2 Sí No, no Está bien Pero puede darse Como en esta forma 2 más 2 4 4 más 4 8 8 más 6 14 Como que hay una relación A ver Veamos estos numeritos Hay una relación Entre estos números ¿Sí? Entre 2 y 4 Hay una suma de más 2 Entre 4 y 6 Hay una suma de más 2 Entre este numerito 6 Y este número Que yo quiero Tendrá que haber más 2 también 6 más 2 Por lo tanto Me sale 8 O sea 14 más 8 Me sale el número 22 ¿Sí? De esa forma entonces O sea No puede haber Solo una línea Puede haber dos líneas ¿Sí? Bien En el número 7 Nos da un conjunto De 4 números ¿Está bien? 1, 3, 5 y 7 ¿Sí? Entonces Notamos que Hay un aumento De estos números Y fácilmente Nos podemos dar cuenta Que estos números Son los números Imparas ¿Sí? 1, 3, 5, 7 El siguiente sería el 9 ¿Ok? Pero también una relación Entre 1 y 3 Este es el número 2 O sea 1 más 2 3 3 más 2 5 5 más 2 7 7 más 2 9 ¿Sí? Ahora Eso será el número Que nos piden entonces En el número 8 Nos dan un conjunto De 3 números ¿Sí? Y notamos que hay Un aumento Y justamente Son los cuadrados ¿Cierto? Si se dan cuenta 1 al cuadrado Me da 1 2 al cuadrado Me da 4 3 al cuadrado Me da 9 ¿Y qué número Al cuadrado Tendré que darme acá? 1, 2, 3 Este numerito Que sigue Será 4 al cuadrado Entonces ¿Sí? Entonces Observamos Que hay diferentes Tipos de sucesiones Donde podemos aplicar Suma, resta, multiplicación Incluso la potenciación ¿Sí? Suma, resta, multiplicación División Y potenciación Es lo que vimos hoy día En sucesiones En los chicos Posteriormente Hablaremos Más de ejercicios Que van a complementar A esta parte ¿Ok? Bien Hasta luego Entonces